¿Qué onda gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Muy buenos días, disculpen mi cabello porque estoy todo despeinado y aparte mi cara me acabo de levantar, son cerca de las 9 de la mañana y si ustedes ven una diferencia en la calidad del video cuando me están viendo ahorita es porque vamos a hacer el singular challenge. No sé si existe este tipo de reto que se trata de grabar un videoblog o lo que quieras grabar pero con el celular. Hoy vamos a correr un rato porque las fechas de diciembre no solamente es para celebrar con los amigos sino también para empacharse y tener un pretexto de hacer ejercicio por principios de enero. Y pues vamos a bajar de peso porque también ella le ha entrado muy duro a la comida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y pues este pues nada vamos a correr aquí en la ciclopista no sé si lo pueden apreciar todo el parque no sé pero pues vamos a empezar. Después de haber corrido un buen rato y mi perro ya no quiere continuar. ¿Ven? Creo que se le pegó algo en las patitas. Son una de esas bolitas de hierba que se le pegan en la ropa. Se andaba mordiendo las patitas pero yo creo que se lo quitó porque como que vi que lo soltó del hociquito. Tantito, tantito. Ahora sí vamos a continuar con las flexiones. ¡No! El día de ayer quitamos el arbolito de navidad entre mi novio y yo porque ella me ayudó a colocarlo, a adornar. Creo que no los enseñé ni tomé fotos. Disculpen es que estoy cansado. Pero pues ya lo quitamos este y pues el día de ayer al momento de guardar el árbol en su caja creo que me enterré un pequeño pedazo de alambre porque en el dedo no sé si pueden apreciar aquí un pequeño hoyito. Sí se ve. Me lo enterré y aquí el piso está muy 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 sucio. Tiene muchas piedritas y tierra entonces me acabo de lastimar todavía más. Inclusive la mano se me ve en los puntos marcados del piso y pues sí, duele. Bueno, quiero aprovechar también esta ocasión de este video para informarles que aquí en Morelos donde yo vivo hay un grupo de Facebook que se llama Youtubers Morelos. ¿De qué consiste? Bueno, pues es un grupo como cualquier otro de YouTube en el cual uno se... Ok, mi perro acaba de salir. Espérenme, lo voy a... Oye, vamos a ir a alcanzarlo. Vela, ven. Creo que al parecer vio un gato porque nunca corre así a menos que haya visto un gato. O caballos. Afortunadamente ya está todo cerrado y no puede escaparse. No, ven. Ven, ven, vela. Ven, vela. Ahora sí. Ya una vez se me escapó persiguiendo caballos. No les miento. Estuve cerca de media hora correteándola porque un perro corre más rápido que un humano. Eso está más claro. A más que sea un perrito chiquito, ¿verdad? O inclusive es que un perro pequeño no se corre más rápido. Espérenme, se me acaba de pegar estas cositas. ¿Qué les digo? Listo. Bueno. Estuve media hora persiguiendola. Si no hubiera sido por una persona que pasó por ahí casualmente y la llamó, se hubiera seguido hacia la carretera y quién sabe qué hubiera podido pasar. Ahora sí. Vamos a regresar. Por aquí. Les comentaba. Entonces, estoy en un grupo de Facebook en el cual nos ayudamos a crecer juntos de la manera de... Si nos gusta el canal en el que hemos suscrito, nos apoyamos con un like o viendo sus videos. Acaban de hacer un reto. Es así como el Big Brother, pero con youtubers de aquí mismo de Morelos. Consiste en que vamos a cumplir un reto cada semana. O sea, tenemos una semana para subir el video con el reto que nos pongan. Y pues es como en el Big Brother vamos a poder nominar a quien no nos parece y todo. Bueno. Al final del video... Al final del concurso, el ganador se va a llevar 500 pesos. Entonces, yo veo que es una gran oportunidad. Digo, no tanto por el dinero. Ahora vamos de regreso. Porque a veces uno como va empezando no tiene como que muchas ideas para poder hacer videos. Y si te ponen el reto es como que tienes un tema cada semana, ¿no? Aparte del que el video que vas a subir. Entonces, yo veo esto como una gran oportunidad. Está muy bien. Y pues bueno, empezamos esta semana que viene. El lunes. Hoy es miércoles. Y tengo entendido que tenemos hasta el viernes para subir el video. Les digo, una semana. Y pues dice que el reto va a ser muy sencillo. Que como unos 5 minutos lo puedes hacer. No nos han dicho todavía. Pero pues se ve chévere. Se ve que va a ser padre. Y continuamos caminando. Bueno chicos. Es hora de regresar a casa. Porque tengo que editar unas fotografías que me contrataron para hacer una sesión a unas princesas de Disney. Y todavía no las he terminado de editar. Tengo esta semana para subirlo. Y aparte tengo que editar este video. Y tengo que hacer una edición de otra sesión que tuve. Entonces estoy un poco atareado, ¿no? Así que pues. Vámonos de regreso a la casa. Porque aparte no hemos desayunado. Y tenemos que nutrirnos para rendir el día. Vamos. Bueno amigos. Me acabo de encontrar con un gran problema. Porque ya se está transfiriendo. Pero como pueden notar. Quedan alrededor de 10 horas aproximadamente. Y lleva 0%. Y lo acabo de empezar a subir. Apenas está subiendo 2.7. 2.8. 2.9. 3.0 megas. Por lo que me queda un largo, largo tiempo. Y como pueden apreciar. Todavía es muy temprano. Porque apenas son las 11.41 de la mañana. Entonces yo ya no sé qué hacer. Y pues no sé. Me voy a poner a ver una película o algo. Pues bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me voy a quedar aquí un rato más. Porque las fotografías todavía no se terminan de subir. Y por favor denle un pulgar arriba. Si les ha gustado este video. También un pulgar arriba. Porque tengo el cabecito bien despeinado. No olviden suscribirse al canal. Activar las notificaciones. En la campanita. Para que no se pierdan ningún desmadre. De lo que estoy subiendo. Y pues bueno. Sus comentarios aquí abajo. Para ver si les gustó o no les gustó. Y pues vamos a pedir una disculpa. Por la calidad del video que vieron. Porque pues lo grabé con el celular. Pero pues ese era el objetivo. Era un reto. Pues se podría utilizar el celular como segunda cámara. Para algunas tomas generales. U otra cosa. Pero yo me quedo con la siempre confiable bebé. Que estoy golpeando justo ahora. En el micrófono. Ok. Y pues bueno chicos. Eso ha sido todo. Nos vemos. Bye. Chau.